El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a través de la Concejalía de Industria y Comercio, la Oficina de Gestión del Comercio, Infeje y Consumo, han presentado un directorio comercial virtual para el impulso de la actividad comercial y con la intención de dar mayor visibilidad al tejido empresarial de esta ciudad. Hoy lo que os queremos presentar es una entrada digital a lo que es los negocios de Jerez de los Caballeros. Paco os va a dar ahora los detalles técnicos. En la página web del Ayuntamiento van a encontrar una reseña, un directorio empresarial, donde vamos a poder viajar a través de esa página web a todo el sector productivo, todas las empresas de Jerez de los Caballeros. Aparte de que están puestos por las distintas actividades que cada uno desarrolla y encontraremos todos los datos para que podamos ponernos en contacto con ellos, página web, correo electrónico. También, además, les dimos la oportunidad de publicitar sus negocios con un vídeo de un minuto que cada uno de los negocios lo ha desarrollado. Durante estos dos o tres meses, como digo, el equipo de gestión ha estado trabajando, el informático del Ayuntamiento ha sido el que lo ha desarrollado, con la colaboración de este equipo se han ido poniendo de acuerdo y en el momento en que hemos tenido ya un número interesante de empresas, pues lo vamos a dar a conocer. Es un directorio que está vivo, o sea, que no es que se vaya a cerrar hoy el procedimiento de entrar en ese directorio, sino que a lo largo de los próximos meses todas las empresas de Jerez, que se les está invitando a que participen, podrán ponerse en contacto, que Paco lo explicará, con ellos y entrarán a formar parte del directorio. A partir de ahí vendrá ahora una campaña, que empezamos hoy, de publicitar este directorio para dar a conocer, tanto en Jerez como fuera de Jerez de los Caballeros, todo ese sector empresarial que tenemos. Y además es muy interesante echarle un vistazo porque nos podemos llevar a algunas sorpresas, viendo que en Jerez de los Caballeros prácticamente tenemos todas las actividades que nos podemos imaginar, de profesionales, de empresas grandes, empresas pequeñas, autónomos, es muy curioso y creo que merece la pena que echen un vistazo y además que nos ayuden a promocionarlo, porque promocionando estas empresas y consumiendo en Jerez, todos vamos a ganar. El responsable de Industria y Comercio ha recordado algunas de las acciones que se vienen realizando desde el Ayuntamiento para potenciar el consumo local, entre otras, la apertura del mercado de abastos los sábados. Bueno, cuando comenzó el asunto de la pandemia y hubo el confinamiento, el problema que se planteaba con la empresa, con los meses que ha estado cerrada, como ya sabéis, pues hemos tenido que hacer una serie de acciones para promocionarles y también para incentivar el consumo local. Entre ellos, como ya sabéis, por ejemplo, este fin de semana hemos estado promocionando el mercado de abasto y que aprovecho además para pedir disculpas porque algunos de los profesionales que iban a asistir, por motivos que X, al final algunos de ellos no pudieron estar, el resto sí. Agradecemos además la asistencia masiva de público que han estado allí y esperemos que el próximo sábado no falle ninguno de los que nos anunciaron que estarían allí. El citado directorio, al que se puede acceder a través de la web del consistorio, ofrece información detallada de unas 200 empresas y negocios que se han sumado a esta iniciativa. Bueno, pues hasta ahora, hasta la fecha, la verdad que hemos tenido muy buena acogida porque tenemos aproximadamente casi 200 empresas, negocios, que ya están inscritos. Con lo cual, bueno, nos queda todavía una labor más grande y sobre todo aprovechamos ahora a darle a conocer a través de radio y de los medios para que la amplia oferta tanto de comercios como de empresas y demás que hay aquí en Jerez pues se quisiera escribir en este directorio. Estamos hablando de que son casi 450 las que tenemos nosotros registradas, ¿vale? Hay muchas de ellas de las que no tenemos todos los contactos. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos llegar a todos ellos y que se sumen a este proyecto que pensamos que es bastante interesante. Sí, pues mira, nos pueden contactar aquí en la oficina de comercio, que estamos aquí en el conventual de San Agustín. Nos pueden venir en persona o nos pueden llamar por teléfono al 924-731-076 o también nos pueden mandar un correo electrónico a la dirección Paco-comercio-arroba-jerezcaballeros.es Pues bueno, en la página web del ayuntamiento vamos a poner un enlace que va a ser el directorio comercial. Pinchando en ese enlace tú vas a poder entrar y vas a poder buscar todo el tipo de actividades que hay, poderes de comercio, industria, diferentes profesionales. Yo no sé, por poner un ejemplo, un tatuador, por ejemplo, que mucha gente dice, bueno, aquí en Jerez habrá esto. Pues sí, hay tatuadores también. Hay muchas otras profesiones que la gente puede decir, aquí tampoco hay y sin embargo sí las hay. O sea, digamos que Jerez cuenta con casi todo lo que puedes encontrar en una gran ciudad lo puedes encontrar aquí. Lo que pasa es que el desconocimiento de la gente pues hace que te vayas a otra localidad. Bueno, partimos de la base de que hemos hecho, digamos, agrupaciones por diferentes… Por ejemplo, hay, por decirte algo, dentro del mundo de la estética, ¿no? Pues tenemos peluquería, tenemos estética, luego puede haber tiendas también que se dedican a este tipo de actividad. Dentro de la construcción pues habrá constructoras, luego habrá otro apartado que será almacenes, habrá almacenes de construcción dentro de ese apartado de almacenes. En fin, que lo hemos estructurado de la manera que sea más intuitivo para el ciudadano que entre a buscar algo que lo pueda encontrar más fácilmente. Es la idea que pretendíamos. Bueno, la información que le hemos pedido en principio, la básica, es el nombre del negocio, un teléfono de contacto, una persona de contacto con la cual se puedan dirigir, el ciudadano que llame. También pueden poner un correo electrónico, que hoy día también es bastante necesario porque generalmente te quita menos tiempo, ¿no? Le mandas el correo y te pueden contestar cuando tengas un hueco. Y luego, por otra parte, le hemos ofrecido también la posibilidad de que graben un vídeo, como ha dicho el compañero Carlos, graben un vídeo de un minuto de duración explicando un poco pues lo que hacen, la oferta de productos que tienen, en fin, todo este tema. Y, por último, tienen también la página web. Si disponen de página web, va a estar puesta en el directorio comercial. En el momento que tú picas en esa página web, se redirecciona automáticamente. Con lo cual, pues puedes acceder a su página web desde el propio ayuntamiento.